Buenas tardes. Me enamoré de Carcelén, pues un pueblo fabuloso, con un entorno maravilloso, y decidí cambiar toda mi trayectoria profesional. ¿Y Andy? Sí, no. Es algo que yo el primer día que llegué al pueblo lo conté sin ningún tipo de problemas y no me arrepiento. Fue una etapa y ya está, sin más.